Y en esta edición vamos a tener información en vivo con nuestros compañeros en la Asamblea Legislativa, está Rodrigo Guevara dándole seguimiento a la comparecencia de las autoridades con respecto a la búsqueda, el plan que realizaron con respecto a la búsqueda de esta niña, de esta bebé desaparecida de nueve meses, donde la presidenta del PANI dijo que no va a renunciar. Pese a los cuestionamientos, Josué Vargas está en el set con un reportaje sobre los casos de negligencia en medicina y Cristian Fallas continúa en Cervantes porque hoy se amplió también la búsqueda de esta bebé por aire. ¿Qué resultado dio Cristian? ¿Qué hay de nuevo en esta investigación? Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes Karina, gusto saludarles, estimados televidentes. Bueno, contarles que cerca de las 12.30 de la tarde se decidió devolver esta aeronave de vigilancia aérea hasta base 2 en Alajuela por las condiciones del tiempo que cambiaron para poder hacer los sobrevuelos que fueron la tónica de cerca de las 7 de esta mañana, donde el grupo de operaciones especiales, el GOES, estuvo desde lo más alto buscando indicios del paradero de la pequeña Keibril. Sin embargo, no hubo resultados. 100 personas se suman ya a este operativo que cumple 11 días, que ya se cumplió el onceavo día al día de hoy. Y bueno, es un recorrido que se ha hecho por unos sectores bastante quebrados, donde la Cruz Roja ha colaborado con 24 también de sus funcionarios para apoyar las acciones de la policía. Nos referimos al OIJ, también a la fuerza pública. Pero también hay vecinos de Turrialba, por ejemplo, porque tuvimos la oportunidad de conversar con ellos en el sector de las mesas, quienes se quieren unir a esta búsqueda. Sin embargo, el OIJ obviamente tiene que mantener de momento un poco más contenido toda la zona de búsqueda y además, obviamente por integridad de los civiles que sabemos van a ir bajo su responsabilidad, con esas ganas de ayudar, porque dicen que la impotencia de no saber absolutamente nada después de 11 días los está consumiendo. Esto le ocurre a César Vidal y también a don Gerson Porras, quienes se acercaron al puesto de mando en la finca, en esta finca que se ubica en Santiago de Paraíso, intentando unirse a esta búsqueda como lo han hecho algunas personas quienes son de aquí de las localidades Cervantes y comunidades aledañas, donde también incluso con perros se han unido a la búsqueda en montaña, en cañales, en cafetales y en otros sectores de interés. Así que es importante conocer lo que quieren estos vecinos. Si los tenemos listos, vamos a escuchar a César y a Gerson, quienes entonces llegaron hasta este lugar y esperan una oportunidad, dice que no lo van a pensar dos veces para unirse a este operativo. Es lamentable, la verdad, lamentable. A nosotros sí se nos ha querido venir como a preguntar y ayudar, porque supongo que es muy extenso el territorio y sí nos gustaría colaborar para ayudar a la pequeñita para que aparezca, porque es muy lamentable. Es un angelito y la verdad que sí estamos muy concernados por la bebé. Yo tengo una niña de cinco añitos, entonces, pues sí, esto que está pasando ahora, pues a uno le duele, ¿verdad? Aunque tal vez no sean familia de uno ni conocidos, pero ella es una niña de nueve meses. Y sí, como decía ella, uno desea ayudar, uno desea ayudar y colaborar, pero creo que está un poquillo difícil, ¿verdad? Porque no se ha permitido, pero si hubo un caso, se pudiera, pues nosotros sí estamos anuentes a ayudar y colaborar. Parte del sentir entonces de estos vecinos de Turriel, pero sabemos que también de esa comunidad de Cervantes, de Paraíso, de Pacayas, incluso Juan Viñas, que quisieran unirse a esta búsqueda para poder cubrir mucho más terreno en estas fincas tan extensas, tan quebradas, con algunos riachuelos, con sembrados de cañas de bastantes hectáreas, cafetales, en fin. Pero bueno, desde el momento el OIJ mantiene a esas personas a quienes han autorizado para poder unirse. Pero bueno, ese es el sentir de los pueblos también que están consumiéndose por la impotencia, no se habrá absolutamente nada que recordar, que faltan algunas diligencias con esta ropita de bebé que se encontró el jueves pasado, pero el día de hoy se han descartado algunos puntos, el día de mañana se van a concentrar en el sector del río Virricito, eso se nos ha adelantado, una patrulla va a estar ahí por algunos indicios que el día de hoy llegaron, pero que tienen que descartar, pero por la luz, por la luz día que no, que ya no está, es un poco difícil, así que el día de mañana se van a concentrar las fuerzas de tarea en ese sector que queda muy cerca de esta finca que se ubica en las mesas en Santiago de Paraíso. Más adelante les vamos a tener también reacciones de la Cruz Roja y también del fiscal general que dice acerca de este caso del abordaje que se hizo por parte del Ministerio Público. Es el reporte de Cristian Fallas para NS11, muy buenas tardes. Muchísimas gracias Cristian, más adelante volveremos con usted con respecto a este tema. Y hoy el gobierno presentó su plan de seguridad para combatir la ola de criminalidad que enfrenta el país. Entre las propuestas están que van a estar destinando nueve mil quinientos oficiales que van a cuidar las calles del país por los próximos seis meses, es lo que dicen las autoridades. Ellos van a tener una jornada de seis por cuatro, es decir, van a trabajar seis días y van a tener cuatro días libres, pero además van a disponer de seiscientos millones de colones del ICD para la compra de patrullas. Y también van a estar realizando operativos en veinte comunidades que son las más afectadas en este momento por la criminalidad. Y otra de las medidas es que van a tener un mayor control en las ventas de las municiones de armas de grueso calibre y también van a estar enviando al Congreso algunas otras iniciativas de ley. La cantidad de asesinatos e inseguridad que vive el país la tienen cuidados intensivos. Un enfermo terminal al cual piensan aplicarle una cura. Vamos a darles a ustedes el diagnóstico claro y refutable de cómo se nos metió la violencia a través del crimen organizado en este país. ¿Qué hay que hacer para curarlo? ¿Qué tiene que hacer cada quien? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Y cuál es esa cura? Según el Plan Costa Rica Seguro, se centrarán en acciones concretas para atacar la inseguridad que vive el país. Es claro que cada uno de nuestros poderes debe hacer nuestra parte y yo confío que así será. Yo confío que la Asamblea, los diputados y el Poder Judicial son patrióticos y harán lo que tienen que hacer. Esta operación colocará a más policías en la calle. Costa Rica tendrá 9.500 oficiales de la Fuerza Pública como una medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses. Para lograr esto, se decidió cambiar el rol de trabajo de los 12.000 policías. Actualmente se trabaja en una jornada de 3x3 y 6x6 y se ajustará temporalmente a 6x4, es decir, seis días laborados y cuatro libres. Utilizaremos 600 millones del Instituto Costarricense sobre drogas. Este dinero se ha obtenido de decomisos al narcotráfico. Inmediatamente irán dirigidos para la compra de patrullas, que eso nos daría movilidad y presencia en las zonas de conflicto. Entre los proyectos de ley que se analizarán en los próximos días está la extradición de nacionales por delitos de tráfico internacional de drogas y terrorismo hacia otros países, la ley para restaurar la seguridad pública, contener la delincuencia que representa un peligro para la sociedad y la reforma a la ley de control de armas, con castigos más fuertes a quienes porten y poseen armas de manera ilegal. También está la modernización de las intervenciones telefónicas, ya que actualmente hay un desfase en la tecnología. Y el proyecto de ley de respuesta a la justicia juvenil, lo que intenta castigar más fuertemente y como si fueran adultos a los delincuentes y como si fueran adultos a los delincuentes juveniles. Y por último, el proyecto de ley del sistema penitenciario nacional. El Ministerio de Justicia y Paz fortalecerá la operación policial sostenida, que a la fecha da como resultado el decomiso de más de 2.000 celulares y 14.000 armas blancas. Y que se envíen a la cárcel a las personas que cometen actos criminales violentos. No podemos ser benevolentes y débiles con quienes irrespetan nuestra convivencia en paz, como lo fue el caso de la golondrina que asesinó a sangre fría al joven Keylor Gamboa. Esta vez se enfatizó aún más en la cantidad de personas y reos con tubilleras que están en la calle, muchos de ellos relacionados con drogas y también asesinatos. Para esto se endurecerán algunas leyes. Y se adecuará la respuesta de la justicia penal juvenil, decisiones que se anuncian como la cura para un enfermo terminal que está gravemente y que lo podríamos perder en cualquier momento. Según el último informe del OIJ, la cantidad de homicidios sigue incrementando sin control. Actualmente se contabilizan 261 homicidios, 76 más que la misma fecha del año anterior. Si Costa Rica no detiene la lucha entre las bandas narcotraficantes, al término de este 2023 el país alcanzaría una cifra récord de homicidios que rondaría entre los 800 y 900 casos. Por eso es importante que todas estas medidas de contención y control, que sí son importantes y necesarias porque estamos viendo una situación crítica y complicada en el país, sean acompañadas también de otras medidas y otras alternativas para evitar que estas personas sigan en la delincuencia y por supuesto evitar que otras personas, sobre todo los jóvenes, se sigan uniendo a bandas criminales. Ahora pasamos a otras informaciones. Si el envejecimiento de la población en América Latina fuera una carrera, Costa Rica estaría entre las primeras tres posiciones. Y es que nuestra población va envejeciendo rápidamente y en este momento el grupo poblacional más importante es entre los 18 y los 39 años de edad, es decir, adultos jóvenes mayores. De continuar esta tendencia es posible que en el futuro el país llegue a tener el 33% de la población adulta mayor, según lo que informa este estudio de las Naciones Unidas. Este informe también señala, como les indicaba, que esta población de 20 años, el país pasaría de un 10% a un 20% de la población adulta mayor y Estados Unidos tardó 62 años en lograr ese cambio. Hoy nos encontramos a Olman Vega que tiene 62 años y trata de cuidar su vejez, por eso todas las mañanas llega al parque La Sabana para ejercitarse. Sin embargo, las estadísticas demuestran que el 20% de la población de Costa Rica serán adultos mayores en aproximadamente 27 años. No vamos a tener gente preparada para atender a tantos, no tenemos los hospitales idóneos para tener a este montón de gente tal vez enferma. Por ejemplo, a diferencia de la población actualmente adulta mayor, la del año 50 va a ser mayoritariamente de personas que viven solas o sin hijos. Entonces, situaciones como las de dependencia, en las cuales los hijos que vivían con ellos los cuidaban, ya van a ocurrir en menor medida. ¿Y será que la sociedad y las instituciones estamos preparados para esa transición? No, me parece que no está preparado por eso. Sí, porque en sí están fallando en todo lo que es la caja. En sí que no hay plata y que sí hay plata y que no sé qué. No, definitivamente no. Las capacidades de las personas son muy diferentes y entre más personas mayores hayan, menos capacidad va a haber. Y es que por otro lado, y muy de la mano, las mujeres adultas jóvenes ya no quieren tener más hijos. Y esto lo demuestran los números del registro civil, que dicen que para el año 2021 nacieron 57.970 niños y para el año 2022 los nacimientos fueron casi de 1.000 niños menos, con la cantidad de 56.993. Bueno, esto de la disminución de la fecundidad es lo que hace que en el futuro las personas adultas mayores van a estar solas, ¿verdad? Porque si no tuvieron hijos o si tuvieron solamente uno o dos, la probabilidad de que ese viva con ellos es menor. Actualmente, el grupo de población más importante en Costa Rica es de 18 a 39 años, que son los adultos jóvenes, pero en un futuro esto puede cambiar, al ser una población mayoritariamente madura y de población envejecida. Y el gasto que hace Costa Rica en materia de salud con respecto al Producto Interno Bruto es menor al promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OVDE. ¿Pero en qué posición está Costa Rica? Bueno, el país que más invierte en salud es Cuba, con más de un 11%. Le sigue Brasil con un 9.6%, Argentina se ubica con un 9.5%, luego le sigue también Chile con un 9.3%, Colombia se ubica con una inversión del 8.1% y Costa Rica que aparece precisamente con el 9, es el 7.5% con respecto a este caso. Y el país tampoco está invirtiendo en la prevención de la salud de los costarricenses. Considera que el país realiza una buena inversión en salud. Me parece que sí se invierte, ahorita sí tenemos un problema de crisis en diferentes áreas de salud. Creo que sí, hay momentos que sí se aprovecha bien. ¿Y en su caso en qué lo aprovecha, lo que es todos los servicios de salud? En el momento con mis hijos se ha visto bastante lo que es el apoyo. Definitivamente se ocupa más porque las condiciones en las que estamos viendo, hay muchas limitantes, las personas no están teniendo la accesibilidad que se requiere. Según datos de la OCTE Costa Rica, se ubica en el puesto número 6 en gasto en salud como porcentaje del PIB en países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Es esto bueno? Por un lado, el gasto y por otro lado la efectividad del gasto. Medido por el gasto en salud, Costa Rica no tiene un gran gasto. Hay cinco países que gastan más que Costa Rica como porcentaje del PIB. Sin embargo, visto por el lado de la efectividad del gasto, Costa Rica tiene resultados más extraordinarios. El primer lugar lo ocupa Cuba con 11.1, Brasil un 9.6, Argentina 9.5, Chile 9.3, Colombia 8.1, Barbados 6.3, Jamaica 6.1, México 5.4, Perú 5.2 y Santa Lucía 4.3. Hay dos formas de lograr mejores resultados. Uno, con mayor efectividad del gasto, todavía pueden hacerse reformas para mejorar la efectividad del gasto. Y dos, se puede aumentar también el gasto. Eso es complejo por la situación fiscal y condiciones macroeconómicas del país. En conclusión, el gasto en salud debe verse como una inversión para el crecimiento y desarrollo de los países. La presidenta ejecutiva del PANI afirmó que no va a renunciar a su puesto pese a las presiones desde la Asamblea Legislativa. Además, el MEP alertó del embarazo de 123 estudiantes. Rodrigo Guevara nos trae todos los detalles desde el Congreso. Adelante, Rodrigo. Muy buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Esa fue la decisión que comunicó la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia luego de las presiones que ha sufrido por parte de diferentes diputados de que sea destituida o que renuncie a su cargo tras el caso de esta menor de edad en Cartago y de Queibril. Vamos a ver a continuación una información que resume el ocurrido y las palabras que dio la presidenta ejecutiva de esta institución y también lo que manifiestan los diputados de la Asamblea Legislativa. La historia de mi vida, que la pueden revisar, no se ha caracterizado porque yo me arrugue. Yo sigo adelante y yo enfrento los retos. El PANI es un reto enorme. Yo fui una niña que viví con una madre con un problema de alcoholismo. Mi mamá murió y la encontré muerta en el piso. A partir de ahí mi infancia fue difícil y yo desde niña dije yo voy a trabajar por el tema de los niños. Fue la respuesta dada por la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, Gloriana López, tras la solicitud de renuncia de los diputados ante el caso de Queibril y su madre. Los diputados cuestionaron la pasividad del PANI que conocía del caso desde el 2019 y solicitaron sanciones y destituciones. No solamente desde que la niña quedó embarazada, sino desde previo que la niña quedara embarazada. La devuelven a un hogar que era inestable, que tenía algunas condiciones de vulnerabilidad y peligrosidad para los niños y creemos que no se hicieron y no se ejecutaron como corresponde. Sí, claro que yo voy a insistir en la ministra de la jerarca y no porque queramos que rueden cabezas de jerarcas porque sí. O sea, también es con los funcionarios que aquí fallaron, con los mandos medios que aquí fallaron. López fue convocada nuevamente por los diputados para referirse a los avances de la investigación, eso sí, de manera privada. Por otra parte, hay datos que alarman a los diputados y también a la sociedad costarricense y es que el Ministerio de Educación Pública dio a conocer que hay más de 120 estudiantes que han sido reportadas en estado de embarazo desde enero a abril y además de que ya se han realizado las respectivas denuncias ante este tema. Veamos lo que manifestaron algunas instituciones que fueron convocadas a la Comisión Especial de la Mujer. Las cocineras del Liceo Manuel Emilio Rodríguez de Cartago fueron las que alertaron del embarazo de la madre de Keibril. Así lo señaló la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller, que también señaló que desde enero a inicios de abril, el MEP ha contabilizado 123 estudiantes embarazadas y la mayoría han sido denunciadas al PANI. 123 embarazadas, de las cuales 98 se han reportado al PANI, 17 a la Fiscalía y 120 a la Caja del Seguro Social, a los EVAIS. Entonces nada más lo comunico aquí para que ya empecemos a coordinar con respecto a estas 123, que son bastantes, para efectos de enero hacia acá. El Poder Judicial reconoció el error que se cometió en el caso de Keibril, pero instó a mejorar a las investigaciones en torno a otras menores que sufren casos similares. Lamentablemente hay falencias, tenemos que reconocerlo y no nos estamos evadiendo. Vamos a asumir la responsabilidad que como Poder Judicial tenemos, pero también este es un tema más fuerte, este es un tema país, que refiere a la violencia contra niños y niñas y adolescentes, que refiere a violaciones, que refiere a delitos sexuales. Mientras tanto, la Caja activó todos los protocolos necesarios ante situaciones como las ocurridas en Cartago. Durante la intervención que hace Trabajo Social el 22 de junio del 2023, refiere un plan de seguimiento y hace el señalamiento específico que debido a los factores de vulnerabilidad identificados se referirá a la situación social del usuario y al Patronato Nacional de la Infancia. Las instituciones también llegaron a un acuerdo en que se tiene que trabajar de manera conjunta para evitar casos como las de Keibril. La presidenta ejecutiva del PANI fue convocada, se aprobó una moción por parte de la comisión para que la sesión sea privada y que dé detalles a los diputados de cómo se está avanzando en el tema, ya que si lo hace público, efectivamente la investigación podría verse entorpecida y por ende no tener efecto. Desde Cuesta de Moras, este es un informe de Rodrigo Guevara Gómez para NS11. Muchísimas gracias por toda esta información. Ahora vamos a cambiar de tema porque la Arecep actualizó las tarifas para DECRA. El alza o la baja de las mismas va a depender de la vigencia del decreto actual que vence el próximo 26 de abril. Sin decreto subirían en más de un 6%. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, Arecep, ajustó las tarifas para el servicio de revisión técnica vehicular, el cual es ofrecido actualmente por la empresa DECRA. La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos ajustó las tarifas de inspección y reinspección técnica vehicular. En este caso se contemplaron los costos asociados tanto al cánus de regulación como a las patentes municipales. Se tenía contemplado incorporar los costos de fiscalización por parte del COSEBI, pero esta institución no contaba con la información pertinente. Las bandas tarifarias aprobadas plantean dos escenarios. El primero de ellos sería si se mantienen o no las disposiciones del decreto vigente hasta el 26 de abril. Existe un decreto del Poder Ejecutivo donde cambiaron el decreto original en cuanto a las faltas graves para la reinspección técnica. En este caso, las tarifas se rebajarían en un 1.97%, mientras que el segundo escenario, es decir, en el que no se mantiene el decreto vigente, implicaría un aumento del 6,11%, esto puesto que se aplica a la disposición que todos los rechazos requieren reinspección. Importante aclarar que dichas bandas tarifarias entrarían en vigor una vez se hayan publicado en el diario oficial La Gaceta. Desde que comenzó la entrega de las nuevas calcomanías o sticker 2024 en DECRA, únicamente 1.200 conductores se han presentado a realizar este cambio. Ante esto, recuerdan a quienes tienen vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3 y 4, pueden asistir a completar este trámite en cualquiera de las estaciones. De hecho, esta semana se dio inicio de la entrega en las zonas rurales. A la hora de llegar los usuarios se toparán con un carril exclusivo para realizar este cambio. Es que a partir de esta semana ya se puede realizar el cambio de sticker en cualquiera de nuestras estaciones fijas o móviles dentro y fuera del GAM. La semana pasada iniciamos el proceso de cambio de sticker en las estaciones de GAM, donde nada más tuvimos un poco más de 2.100 conductores que se hicieron presentes para hacer el cambio de stickers. También invitarlos a que sigan el carril exclusivo para el cambio de sticker, donde debemos de tener el sticker pegado en nuestro parabrisas y traer la hoja técnica de inspección vehicular. Casi 1.500 motociclistas fueron multados por no utilizar casco o andarlo mal puesto. La multada en este caso es más de 120.000 colones. Por día, 16 motociclistas reciben una sanción por no utilizar el casco o portarlo mal puesto. Incluso en apariencia, cuando se les detiene, se escudan en que era solo un ratito, a hacer un mandado cerca, entre otras creativas excusas. Esto es algo que se ve por todos lados, esto en la ciudad, tanto en la ciudad como fuera del área metropolitana. Y lo vemos tanto como el conductor y sus acompañantes. Esto también aplica para lo que son este tipo de transportes que se han hecho muy modernos últimamente, que serían las bicimotos, también tienen que utilizar casco de seguridad. Y de un oficial a observar esta situación, puede multar al conductor con 124.000 colones, tal cual lo indica la ley de tránsito 9078. Usualmente cuando se aborda una de estas personas que se está multando por esta infracción, ¿qué dicen, qué argumentan? Que venía a ser un mandadito cerca, que aquí nadie, no existe la policía, que nunca los ven, que ahí no hay peligro. Escusas para evitar una sanción de tránsito hay muchísimas. En total, en los primeros tres meses del año han sido 1.487 conductores multados por incumplir con lo establecido en la ley. ¿Cómo lo perciben quienes andan en carretera? Siempre utilizamos casco, claro. ¿Y usted como acompañante también? Sí, claro. Por lo general, mucha gente anda imprudentemente, ¿verdad? Y a veces hasta caminan con chiquitos y no los caminan protegidos. ¿Y cuando andan en carretera, sí ve a otras personas que no cumplen con esto? Normalmente a las que no andan son las que son las bicimotos, y motos, digamos, de baja cilindrada, y alguno que otro de moto, como de corriente, anda sin casco. ¿Y cuando anda acompañante, el acompañante también con casco? Claro, si no, no se monta. ¿Conoce de cuánto es la multa por no andar con casco? No, de eso sí no la conozco. Así que si viaja en motocicleta, utilizar el casco es velar por su seguridad, la de quienes viajan con usted, y además se salva de una sanción económica. Vamos al campo internacional y las lluvias vuelven a generar alertas en Ecuador. Los aguaceros provocaron nuevas inundaciones en diferentes partes del país, con al menos 15 ríos que se desbordaron. Decenas de habitantes debieron dejar sus viviendas por el riesgo a nuevas inundaciones y también deslizamientos. El país vive un fuerte temporal que ya dejó decenas de muertos en una región al derrumbarse un cerro producto de estas lluvias. Familias de las víctimas del tiroteo en la Escuela de Ubalde en Texas volvieron nuevamente al Congreso en ese estado para una nueva audiencia. Ellos intentan que con sus testimonios se regule el control de armas y se evite otra masacre como la del año anterior. Por primera vez las voces de siete familias de las víctimas de la matanza en Ubalde serán escuchadas en el Capitolio Tejano. Mientras se alistaban para tan importante cita, se unieron a una breve manifestación en la que algunos no lograron contener el llanto al recordar a sus seres queridos, como la hermana mayor de la maestra Irma García, también educadora, quien hoy lucha por proteger al futuro de esta nación en nombre de Irma y de su esposo, que hoy cumpliría 51 años. Los padres de Jackie Cázares darán su difícil testimonio frente a un comité selecto de la Cámara de Representantes de Texas, lo que representa una victoria para estas familias que han luchado incansablemente por lograr cambios en las leyes de armas. Aquí estamos para ella, le extrañamos mucho, la queremos mucho, aquí vamos a estar luchando como siempre. No se van a dar por vencer. No. Esta oportunidad de testificar se presenta a un mes de cumplirse el primer aniversario de la peor masacre en la historia de Texas, que ha llevado a senadores demócratas como Roland Gutiérrez a presentar varias propuestas de ley que finalmente serían consideradas en esta sesión legislativa. Nunca se ha oído estos presupuestos en un comité de la Cámara de Representantes o en el Senado. Y el punto más importante de esta iniciativa es elevar la edad mínima para comprar un arma de fuego semiautomática a 21. Esta fue precisamente la cifra de muertos en el tiroteo ejecutado en la escuela primaria. La esperanza de estas familias es que al contar sus historias de trauma y dolor, legisladores texanos logren comprender lo necesario que es un gran cambio a las leyes de armas para evitar que otra masacre suceda. A las seis y media volvemos nuevamente con información en vivo hasta Cervantes porque buzos de la Cruz Roja también llegaron a este lugar para ayudar a la búsqueda de esta niña de nueve meses. Además, el fiscal general asegura que van a investigar el manejo de este caso. Cristian Fallas nos amplía más detalles. Adelante, Cristian. Buenas tardes para todos nuevamente. Efectivamente, el día de hoy la Cruz Roja se sumó con 24 efectivos a estas patrullas de búsqueda en estos sectores de las mesas en Paraíso de Cartago y también en el sector de Juan Viñas. Entre ellos hay personal especializado en rappel, en descensos verticales que son muy peligrosos y de mucho cuidado. Y también hay un grupo de buzos de la Benemérita que levantaron a mano desde hace días y están esperando la orden del OIJ en algún momento que se requiera con algún indicio muy certero. El día de hoy también se apoyaron en helicópteros de vigilancia aérea, más drones que han estado trabajando gracias a la iniciativa de empresa privada de terceros, quienes han dicho también presentes y ayudan a la OIJ de Cartago con todo este rastreo de todo este tipo de terreno que es bastante extenso, complicado, de mucho cuidado también. Hay que recordar que la topografía es bastante quebrada, hay animales peligrosos que deben tratarse con muchísimo cuidado cuando se camina por estos sectores. También decir que el tiempo ha ayudado bastante, mucho sol y también eso puede jugar en contra del rendimiento de todas estas personas. Son 100 en total que siguen con esta búsqueda al día de hoy, 11 días ya y mañana. Se van a concentrar en ese sector de las mesas y también en el sector del río Virricito. Se nos ha adelantado por las autoridades judiciales en este caso. Vamos a escuchar a continuación a Mauricio Mendoza, él es de Operaciones de la Cruz Roja, pero también que dice el Fiscal General de la República, Carlos Díaz, después de conocer que hubo algunas falencias en cuanto al abordaje del Ministerio Público, pero que se deben corregir y llegar sí hasta el fondo de que fue lo que ocurrió acá y también mejorar los protocolos, parte de lo que dice el jerarca a continuación. Durante toda la semana, equipos especializados en rescate vertical y dentro de ellos tenemos varios buzos que han estado trabajando acá en el lugar, pero esto no quiere decir que aún los hemos necesitado. Ellos están acá colaborando con las operaciones y según la investigación que el organismo de la Administración Judicial va realizando, nos van dando las pautas a seguir en donde ellos desean que realicemos la búsqueda. Hasta en este momento no ha sido necesario utilizarlos a los compañeros buzos, pero sí tenemos el equipo, la Cruz Roja Concecense, que son buzos especializados que ya están entrenados. La Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea, desde que inició la operación la semana anterior, hemos estado colaborando con el Poder Judicial, con un equipo de drones y el equipo especial en tierra. Hoy estamos sumando el helicóptero para ver puntos específicos que ellos tienen y pues tratar de dar con el paradero de la menor, pero sí ha sido un operativo sostenido que Vigilancia Aérea ha estado en colaboración, repito, con el Poder Judicial. Nosotros no hemos detenido la búsqueda, estamos con ellos en el momento que necesiten, pero sí ha sido, repito, un operativo sostenido con el Poder Judicial y ahí vamos a estar siempre. Escuchaban ustedes a don Javier Moreira, quien es el director de Vigilancia Aérea, donde efectivamente un helicóptero colaboró hoy cerca de las 2.30, se devolvió hasta Base 2 en Alacuela por las condiciones del tiempo, es muy probable que se vuelvan a apoyar en esta aeronave. No solamente viene a hacer sobrevuelos porque sí, sino que también en los cañales se abren las plantas de la caña de azúcar y también son personas entrenadas para visualizar desde el aire algún tipo de indicio que pueda colaborar a las patrullas que están en tierra. Karina, este más usted es evidente de momento, es la información que trascienda acá desde este sector de Cervantes para el día de mañana, se mantiene todo igual el mismo operativo, la misma cantidad de personas y en esos sectores del río Virricito y en esta finca que es de interés para la Policía Judicial de Cartago. Se reporta Cristian Fallas, para el S11. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Cristian. Y ahora nos vamos hasta el Ministerio de Seguridad Pública. Ahí se encuentra nuestro compañero Alberto Cuadra, porque el día de hoy, ya esta noche, inicia nuevos operativos para tratar de frenar la criminalidad en el país. Adelante, Alberto, con toda esta información. Karina, gracias. Así es, en 20 comunidades más conflictivas del país, luego de que se realizara un análisis bastante exhaustivo en los mapas calientes que tiene a su disposición el Ministerio de Seguridad Pública y también la Fuerza Pública, mediante la inteligencia se identificaron esos puntos donde también hay una gran cantidad de operaciones de venta de droga y también trasiego de armas. Esa situación conlleva a que se dé en esas comunidades una guerra de pandillas y es ahí donde también se multiplican las muertes, esto por ajustes de cuenta. Y es ahí donde el Ministerio de Seguridad Pública inició el día de hoy una serie de operativos en estas 20 comunidades y no solamente ahí, sino también en las cárceles de nuestro país en manera conjunta, tanto el Ministerio de Justicia como el Ministerio de Seguridad inicia este operativo acá. Y bueno, acá en el Ministerio de Seguridad está el centro de comando donde están reunidos los jerarcas y donde están también llevando detalle, detalle, minuto a minuto, todo lo que están realizando los policías en la calle durante esta noche que se va a prolongar este operativo. Pero bueno, también hoy se generó por parte del Ministerio, más bien Ministerio de la Presidencia y también por parte del gobierno toda la estrategia que se va a fijar por los próximos meses para frenar la ola de inseguridad que vive nuestro país. Eso también conlleva a que, pues algunos expertos han dicho, viene muy lento también el asunto, viene tal vez a destiempo, sin embargo, también el cambio de horario de algunos oficiales podría también conllevar algunos problemas. Y más, veamos la siguiente información. Fortalecer el presupuesto de la policía y actualizar los mecanismos para que quien sea arrestado por delitos graves permanezca en la cárcel son los principales aciertos del gobierno según expertos. No obstante, también este plan es criticado por llegar tarde, utilizando dinero destinado para otros objetivos y pasarle la responsabilidad total ahora a los diputados. El ajuste de unas leyes no van a venir a solucionar el problema de la criminalidad, no al menos en un mediano o largo plazo, ya que son acciones que atienden mucho la inmediatez. Sin embargo, esto es un problema más integral, es más amplio y esto involucra a todas las instituciones públicas y más cuando hablamos en inversión. Los ministerios de Justicia y Seguridad anunciaron este miércoles 19 de abril las medidas que aplicarán para enfrentar la criminalidad que golpea al país. Destacan los proyectos de ley y ejecución de un préstamo de 5 millones de dólares. Sin embargo, para algunos, modificar horarios en delegaciones hacinadas y con poco equipo podría ser contraproducente. Y para hacer cambios estructurales tenemos que ver, por ejemplo, que en Costa Rica o cualquier país democrático se debe hacer mediante leyes y decretos ministeriales. Muchas de estas situaciones que expuso el presidente hoy, como por ejemplo la pena de extradición o la facilidad de poder extraditar delincuentes que se dediquen al narcotráfico, van a necesitar posiblemente reformas estructurales también en la constitución política de Costa Rica. Sacrificar a los policías, sacrificar al cuerpo más sacrificado de este país no es justo. Implementar un rol de 6x4 sin tener ni siquiera la cortesía de remunerar o de premiar de alguna forma a los policías no es justo. Entendemos que el país está cruzando una situación complicada. Somos empáticos con la situación que el día de hoy está cruzando el país. En la parte operativa se realizarán operativos en las 20 comunidades más afectadas por la criminalidad, delincuencia e inseguridad. Sin embargo, no se anunció si estos serán de manera sostenida, ya que muchas veces el aumento de personal es momentáneo y de nuevo regresan los tiroteos, sicariato, venta de armas y drogas. Así es, porque bueno, para realizar este tipo de operativos sobre todo hay que sacrificar a quienes son los más sacrificados con respecto a la seguridad y que son los policías. También el día de mañana ya se anunció por parte de los sindicatos policiales como medida de presión una manifestación en los alrededores de la Asamblea Legislativa para solicitar también que esta situación cambie, más bien los cambios de horarios que se tienen programados para los próximos meses también para ellos y bueno, que realmente les afectaría de manera profunda. No tanto, imagínense lo que es trabajar todos los seis días y tener cuatro libres, sino que también los cambios de horario y otras situaciones más que podría llegar a afectarlos, sobre todo horario nocturno, horario diurno y también el hacinamiento que viven muchos oficiales en estos lugares. Desde el Ministerio de Seguridad, un informe de Alberto Cuadra, NS11. Muchísimas gracias Alberto por esta información. Pasamos a otros temas, porque el padre de la universitaria que murió a causa de una cirugía quirúrgica pide mano dura contra las clínicas que realizan cirugías sin cumplir con las condiciones necesarias. Josué Vargas investigó este tema. Muy buenas tardes, así es, el padre de la víctima así como el abogado se apersonaron esta mañana a la Fiscalía para conocer cómo avanza el caso sobre esta joven de 23 años que lamentablemente falleció la semana pasada a causa de una operación conocida como manga gástrica que es lo que estamos viendo en pantalla la cual consiste básicamente en remover el 85% del estómago de una persona que padece de obesidad. La principal razón para hacer esto es para que esta persona tenga menos riesgo de sufrir a futuro otras enfermedades asociadas a la obesidad principalmente como el diabetes y la hipertensión y es que estudios han determinado que las personas que se someten exitosamente a esta cirugía tienen hasta un 60% de posibilidades menos de morir por alguna de estas causas. Lamentablemente en esta situación no fue así y por eso es que tanto el padre como el abogado acudieron a la Fiscalía para conocer la causa cómo avanza esta denuncia penal en contra de un médico que tiene una clínica en San José. Y muy bien, justamente sobre este tema el Colegio de Médicos tiene en trámite 12 denuncias en donde se están investigando médicos por aparentes anomalías. En este caso son por nueve procedimientos estéticos y tres por procedimientos quirúrgicos como este caso. Veamos. Incluso me llamó la atención una imagen que él puso al día siguiente de la muerte de mi hija en su WhatsApp donde puso en Dios confío. Bueno, yo confié en él y al final de cuentas no en Dios sino en el doctor en ese momento y al final de cuentas las cosas no salieron como tenían que salir y mi hija entró viva y me la devolvieron muerta. Una vez que su hija María Paula Ruiz fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, la pasaron a emergencias pero ya era demasiado tarde, perdió mucha sangre mientras era trasladada. Si yo hubiera sabido que el quirófano no tenía las condiciones no tenía sangre para poder haber salvado a mi hija con una transfusión, no tenía los elementos necesarios el acceso al sexto piso por parte de la ambulancia que no pudo, se tuvieron que bajarla en ascensores públicos. Que el gobierno se concientice que exija más requisitos a estos centros no puede ser que estén proliferando centros para hacer cirugías de ese tipo o cirugías incluso estéticas donde ya arman cuatro paredes con láminas de Gibson y ya le llaman quirófano, eso no puede ser. Don Jorge se apersonó este miércoles a la Fiscalía junto a su abogado José Miguel Villalobos para darle seguimiento al caso. Están a la espera de una autopsia para determinar si hubo mala praxis. Se debe revisar el lugar, quienes fueron los médicos que estuvieron en la cirugía a qué hora llegó el doctor Ogilve, porque él llegó tarde a hablar con los padres de María Paula a qué horas se integró él a la cirugía, quienes estuvieron allí porque también es importante analizar las personas que estuvieron a cargo de esa cirugía no solo el doctor Ogilve. Si hubiese mala praxis, el médico responsable de la cirugía se enfrentaría al posible delito de homicidio culposo. El Colegio de Médicos tramita 12 denuncias en 2023, 9 por procedimientos estéticos y 3 por cirugías quirúrgicas en donde supuestamente hubo negligencia. Va desde algo leve a las más graves, ¿verdad? Entonces puede ser desde una amonestación por escrito hasta una suspensión del ejercicio profesional por 6 años. En materia penal existe una alta impunidad en perjuicio a las víctimas. Según la Asociación de Especialistas en Cirugía Plástica, 9 de cada 10 casos por presunta mala praxis no llegan a los juzgados. Hay falta de pruebas y ajustes legales. Y es que la legislación no está clara sobre los procedimientos que pueden o no hacer los médicos generales. Después de 4 a 5 años, termina en una etapa, me condenan, entonces mi abogado, que es un chispazo, va a apelar esa condenatoria y me va a llevar a otro juicio de 4 a 5 años. El Ministerio de Salud es el ente encargado de otorgar permisos y fiscalizar las clínicas privadas y en eso el Colegio de Médicos no tiene competencias. Los recursos institucionales son limitados y muchos centros operan sin garantizar las condiciones óptimas para los pacientes, que en muchos casos terminan siendo trasladados a los hospitables públicos por complicaciones cuando ya es muy tarde. Pero las aparentes negligencias médicas no son exclusivas de los centros privados. A continuación les vamos a presentar el caso de un hombre que denuncia que en el Hospital San Juan de Dios no lo quisieron operar a tiempo por un problema en la vesícula. Esto ocasionó que su salud se complicara y se le hiciera una gran hernia que actualmente afecta su salud y le impide trabajar. Denuncia que en el hospital se desligaron de la supuesta negligencia médica. Y lo que hicieron fue atacarme a mí y me dijo no, esto aquí no hubo negligencia, no hubo mala praxis, no hubo nada. O sea, yo le expliqué, pero esto y esto no, dice aquí no hubo nada. Simple y sencillamente dice es por su genética, por su biotipo, que es donde me han atacado siempre. Que por mi tamaño, que por esto y lo otro, ellos se agarren de ahí. Que por eso es que no me puedo operar. ¿Y eso lo afectó en el hecho de que no puede trabajar? Yo no puedo trabajar, son constantes los dolores día y noche, todos los días. Yo estuve en control psiquiátrico por lo mismo, porque yo intenté suicidarme dos veces por lo mismo. Ya uno llega a un punto que ya no tiene cómo y no haya salida. Vamos a ver a continuación algunas de las principales recomendaciones. Si usted piensa someterse a una cirugía estética o quirúrgica en un centro privado. Primero, verificar ante el colegio de médicos si el especialista o el médico está inscrito ante este colegio. Además, verificar los atestados, tanto en el caso de que sea especialista, en el caso de que sea especialista de estética. Así también, cómo verificar ante el Ministerio de Salud si cuenta con un permiso de cirugía ambulatoria. Son algunas de las principales recomendaciones que se dan para esas personas que se someten a este tipo de procedimientos. Bueno, y el padre de la víctima y tanto el abogado que está llevando el caso están a la espera de la autopsia para determinar si hubo una presunta mala praxis. Vamos a estar al tanto de este caso. Por lo pronto, seguimos con más en N.C. 11. Muchísimas gracias, José. Por supuesto, es un tema que vamos a estarle dando seguimiento. Y es momento de hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con toda la información deportiva. Volvemos al campo nacional y según está informando el Instituto Meteorológico Nacional, para este fin de semana se esperan lluvias. Karen Jiménez nos trae toda esta información. Adelante, Karen. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para este próximo fin de semana vamos a ver el inicio de la época lluviosa en nuestro país. Y es que en las zonas del Pacífico Sur y Pacífico Central se van a presentar aguaceros. Más que todo y principalmente en Pérez Heredón y Buenos Aires. Veamos. Y es que según los expertos, esto se debe a que la zona de convergencia intertropical se ubicará sobre nuestro país, por lo que estará provocando más humedad. Son meses de transición de la estación seca a la estación lluviosa. Lo que sucede es que el viento alicio, que es un viento que viene del Atlántico, pasa por el mar Caribe y llega hasta Costa Rica, se debilita. Y entonces empiezan a entrar brisas del Pacífico y estas brisas arrastran humedad y donde primero empieza a llover es en el sur de Costa Rica. Así que no lo sorprendan estas lluvias, ya que en la zona del Pacífico Sur y Pacífico Central, principalmente Pérez Heredón y Buenos Aires, se presentarán estas precipitaciones. A partir de, o bueno, el fin de semana se espera un incremento de las lluvias en el Pacífico Sur específicamente y con esto daría inicio, ya la próxima semana, el inicio oficialmente de la época lluviosa en esa región climática, Pacífico Sur específicamente. Y es que la cordillera es tan alta que frena el viento alicio, entonces las brisas del Pacífico entran a las zonas con humedad y esto produce los aguaceros. La estación lluviosa tiene que estar casi normalizada en el Pacífico Sur y es luego en el Valle Central y por último en la zona de Guanacaste, donde las lluvias durante la estación lluviosa se regularizan. Además, los expertos no descartan rayarías en algunas zonas del país. La zona del Pacífico, el Valle Central y Guanacaste, este va a ser el orden de la época lluviosa en nuestro país. Desde el Instituto Meteorológico Nacional, este es un reporte de Karen Jiménez para NC11. Muchísimas gracias Karen por toda esta información. Y es momento de despedir esta edición, muchísimas gracias por su compañía, les recuerdo que a las 10 en nuestra edición nocturna tendremos más noticias hasta entonces y que pase una excelente noche.